¿No entendieron nada? Aunque no traduzca, se va a llevar un tapete. Yo nomás entendí que dijo. Bueno, vamos a ver. Miren, vamos a ver el... A ver, ¿de qué parte lo visitan? Todo es español, ¿verdad? Sí. No. Usted no habla español. Entonces vamos a ver. El principio del trabajo es lo siguiente. Miren, aquí tenemos este material. La lana. La lana, ¿verdad? Que viene del... Borrego. Borrego, oveja. Ah. ¿Verdad? Este material se compra sucia. Se trae por la Mixteca. Porque por allá hace más frío, la lana es más larga y es mejor lana para nosotros. Pero antes, antes de la llegada de los españoles, se trabajaba con un algodón. ¿Conocen ustedes el pochote? ¿Usted conoce el pochote? Sí, es un algodón prehispánico. ¿En dónde lo vio? ¿En dónde lo vio? No sé qué. Mira, mira la costa. Mira, mira la costa. A ver acá. El pochote es un algodón prehispánico. Esta es una de ellas. Miren. ¿Es esto? Este es el algodón. Este es una de ellas. Este algodón se llama Coyuche. Pero igual son fibras naturales. El algodón prehispánico, el pochote es blanca. ¿Ok? Esto nosotros lo utilizamos hoy en día para hacer colchas, manteles, rebosos, blusas. Ya la lana se utiliza para los tapetes, por eso ya son más resistentes. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora, este material hay que lavarla primeramente. O la lana, hay que lavarla. Y se lava con una raíz. Témenlos acá. Órale. ¿Con esa? ¿Sale jabón? Es un jabón. Órale. Es un jabón prehispánico. Que se llama amole. Hay que machacarla y tallarla junto con la lana dentro de una canasta. Para poder bajar toda la sucia del borrero. Así se lava la lana. Posteriormente hay que peinarla. Darle forma. Así se va peinando. Que viene del borrego, de la oveja. Se compra sucia y se trae por la mixteca porque por ahí hace más frío. La lana es más larga y es mejor lana para nosotros. Ok, here we are going to show you the beginning of the work, which is canadine, the spin in the wood material. Ok, this is the material that we use. This is the wool. This is from sheep. We buy the wool. This is from a mixteca. Because this hole in the wool is longer for us. But the sheep, this is Spanish brad. The Hispanic thyme, the metal roots, we use the cotton. The Hispanic cotton is called porcho de oceiba. Ahora, para lavarla, utilizamos esto. To wash the wood, we use a root that is called amole. Amole, it's a pre-Hispanic soap. We take the wood, it's on the river, put it running water with amole in a basket. Cuando eso se lava la lana, es un jabón pre-Hispanico. Que le utilizan hoy en día para el cabello. Es muy bueno para que no le caigan, para que le crezca el cabello. ¿Cómo se llama eso? Amole. Amole? Amole. De hecho, ya tenemos el shampoo de amole. Bueno, entonces cuando la lana ya está limpia, hay que peinarla. Cuando la lana ya está limpia, hay que peinarla. Y así queda la lana cuando ya está lista. El siguiente paso es hilarla. Antes se utilizaba esta herramienta. ¿Conocen esta herramienta? Sí. A ver, el que me diga el nombre está muy lento. Y se trabajaba de esta forma. ¿Miren? Muy lento. Ahora, it's very slow. Now, in the spinning wheel, it's faster. Ahora, con la roca es mucho más rápido. Observe cómo se hace. Se agarra. Igual forma. Mucho más rápido. Sí, ya lo ven muy bien. ¿Verdad? Nada más se suspende, ¿eh? Solito se va haciendo bien. Y se va acumulando. Y listo. Así se hace el libro. Ahora vamos a ver los colores. Ok, now I'm going to show you the colors. Por ejemplo, para un negro intenso, utilizamos unas vainas que le llamamos guisache. Este guisache se machaca y se hierve cuatro horas. Para fijarlas se le agrega sal, sal de grano. Para los verdes, utilizamos esto. Musgo. Musgo de arroja. Este musgo se mueve. Esto se mueve en la licuadora española. ¿Quién conoce la licuadora española? ¿El metante? ¿El metante? El metante. De diez velocidades. This is the moss. For the green color. The moss is the granite. The metante and the powder. Ahora, para los amarillos, utilizamos esto. ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Cómo? ¿Es el olor de muerto? ¿El olor de muerto? ¿Pero el nombre? ¿En pasuche? ¿En pasuche? ¿En pasuche? ¿En pasuche? ¿No? ¿No? Ya, ya, ya. ¿En pasuche? ¿En pasuche? Bueno, pero el nombre es... Se escuchen bien, ¿eh? Sempo asoche. This is marigold flowers for the chelocolos. Also, they're grounded in sembros. ¿Vieron que hay una diferencia, verdad? ¿Por qué Xochitl? ¿Por qué Xochitl? Veinte. Son chitl, veinte flores. El nombre de las flores es en Nahual. Este es mario de las flores. También esta es la misma forma. Para los cafés utilizamos cascar de la nuez. Para el broma usamos pecan gel. Esto es el cras, esto es el fermento por 10 días, y después de la bulla, por 4 horas, y después de la camisa. Cascar de la nuez para los cafés. Esto se tritura y se fermenta 10 días. Después también se hierve cuatro horas, también se le agrega sal natural. Ahora, para los azules, un poco más largo el proceso. Ok, do this longer process. We use a plant called anil or indigo. This plant is the boil for six hours, and this plant is the boil for 26 days, and big pots for 10 days charcoal. Este es el resultado de la planta. Pero primeramente hay que hervirla seis horas, y fermentarla 26 días en grandes oñas y nos da esto. Es una pasta. ¿Cómo se llama la hierba? Anil. Entonces el resultado es esto. La planta está que se convierte en esto después de 26 días. Ahora, para los rojos utilizamos un insecto que le llamamos cochinilla. ¿Sí la conocen? Sí, en muchos campos. ¿Salen de la humedad? De la humedad. No, estos salen en un nopal. En un nopal. En el nopal. Acá va a patentes. Aquí está. En el nopal. No es la cochinilla. Sale rojo cuando salga. Esa es la cochinilla negra. Los puntitos blancos son las cochinillas. ¿Ven? Aparte es el cochino que viene con ustedes, que está allá atrás. ¿Qué hablas bien, bro? Ya está. ¿Ya lo conocemos? Ah, ya lo conocen, dice Hugo. En México, como chahuizle. ¿A qué? ¿Cómo? Como chahuizle. Chahuizle. Bueno, pero el nombre correcto es grana cochinilla. Grana cochinilla. El nombre correcto. Ah, porque la cochinilla es como la, decía la muchacha, las que se dan debajo de las macetas. No. Es lo grande. Ajá. No sea que llegue a... Es que se hacen bolitas. No sea que llegue a... Ajá. No sea que empiece a recolectar esas cochinillas. Ajá. Se hacen cochinadas. Sí, yo las hago cochinadas. Entonces ahora... Ya se llama el pinté. Ya me corté. Bueno, el insecto... Ok, this is the insect. Ok, this is the... For the red color. This is the bug. Each one for is the cocoon. Es como sangre. When the nopal is already benefit from this, the muvary is a brush. This is the recollect. Se recolecta el insecto y queda de esta forma. ¿Ven? Aquí está. This is the trial. This is the bad. ¿Ven? ¿Ven? Aquí está la cochinilla. Esta es la cochinilla. Pero son los guaditos. A ver. ¿Y cuál es su proceso? ¿Mande? ¿Cuál es su proceso? Le digo que se baja del nopal y se mata a vapor. A baño amarillo se mata. Se seca. ¿Cómo no? A ver, señorita. ¿Me permite un minuto? Gracias. Por favor. Para que... Para que no se vaya con la duda de esas cochinillas que ven. Gracias. A ver. ¿Tiene que abrir la boca o va a altar todo eso? No. ¿No le gustan los insectos? No sé. Nunca los he probado. Es la primera vez. Hay una primera vez. ¿Y eso? ¿Quién se come? Sí. ¿Cómo no? A ver, ¿quién ha probado este insecto? ¿Cómo no? No se come. No se come. No son chapulines. No. ¿Pero todo se puede comer? No, no más no se come. ¿Se puede comer? Comemos gusanos de maguey. Ah, bueno, eso sí. ¿Ya ve? ¿A la cránea o no? 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 No, pero un tío sí. ¿Cómo? Un tío sí se los comí. Ok, bueno. Oye, Víctor. Oye, Víctor. A ver, mejor en la mano entonces. A ver. Vamos a triturar dos insectos. Ok, this is the grind. Ok, look at that. Rojo. Rojo. Me decía. ¿Por qué no compro? Se va a hacer pintura. No sabe nada, nada más un poquito amargo. ¿Verdad? Como el Campari. ¿Qué es el Campari? Es una bebida italiana. ¿Quién ha probado el Campari? ¿Cómo sabe el Campari? Es un poquito amargo. Bueno, así sabe el insecto. Ok. Bueno, vamos a agregarle agua natural. ¿Lo que es natural water? Vamos a ver el color. Ahí está. Se cortó. El primer tono. El primer tono. ¿Tienes un? Sí. ¿Tienes un? ¿Verdad? Bueno, este es el primer tono que nos da el insecto. Pero nosotros tenemos que utilizar la seca porque viva no nos sirve. Ok. Ahí está. Ahora vamos. Ahora le voy a agregar un ácido. Este sí le va a doler. Este es el ácido sulfúrico. Ok. The change color. Limit. El cítrico. No. No. Cambio. Ah, qué bonito. Cambio a otro color. Ahora. Para obtener la naranja. Ok. Este es el ácido. El limón. Bueno. Ahora. Te voy a dar un polvito mágico. Esto va para la nariz. Esta es la más interesante. Exactamente. Cuando la venga en el Facebook. Oh, o sea. 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 Púrpura. Ok. Ahí está. El morado. Violeta. Lilas. Violetas. Púrpuras. Ok. Ahí está. Ahí está. Este es el. La señora ya se quedó con la duda. Es que también quiere enseñar. También. ¿Verdad? Ese es alcalino. Bicarbonato de sodio. De salcalino. Es baking soda. Que es por de. Púrpura. ¿Vale? Ok. A ver. Díganme señorita. ¿Le gustaron los colores? ¿Segura? Sí. Están muy bellos. Esos colores son permanentes. Bueno. Bueno. Ya vimos este proceso. Vamos a pasar de aquel lado. Vamos a rodear el telar. Para que yo les pueda mostrar. Cómo se trabajan los tapetes. Ok. Ahora vamos a pasar. Aquí estamos elaborando un diseño complicado. Para poder hacer estos diseños nosotros necesitamos tener primeramente una plantilla o un patrón. Ok. Look at this. This is the paddle. Ok. This is the design. This is the jaguar. Este es un jaguar. El símbolo del sol. El símbolo de la energía. Ahí está. Ok. Aquí está. Ahí está. Diseño. Ahora. Este papel o este diseño tenemos que colocarla debajo de la base para copiarla. This pattern is the put on the base. It's the copy of the design. Ahí se ve. Ahí está. Llevamos esta parte. Cuando ya se copió, se quita el papel. El diseño queda marcado. Pero si se dan cuenta, acá en la orilla no tenemos marcas. No tenemos líneas. Los diseños geométricos se trabajan mentalmente. Ok. Ok. No. En el diseño geométrico no hay copiación. It is easy. Everything's the geometric design is easy. Ok. Todos los diseños geométricos son fáciles de trabajarlas. Por eso no se copian. Y se trabaja línea por línea. Ok. This line by line. Así vamos avanzando. Abajo tenemos unos pedales. ¿Ya vieron los pedales de abajo? Esos pedales sirven para poder separar la base. Este pedale. Este para ahí. Ok. Se va pasando. Exactamente. Se va tejiendo. Ahora, este es un telar que fue traído por los españoles. El telar prehispánico era el telar de cintura. Si trabajaba sentado. Ok. Todavía no trabajamos, pero para hacer caminos de mesa. Ok. Este tapete va a llevar aproximadamente dos meses y medio de trabajo por el diseño. Hay tapete. Hay tapetes mucho más grande que lleva menos tiempo y más económico. Así se va pasando hasta terminar el diseño. Así se va pasando hasta terminar el diseño. Así se va pasando hasta terminar el diseño. Ahí se va pasando el diseño.